con eso de que iniciamos hace algún tiempo ya con cuarto grado para pitorrearnos de tercer grado de la tienda de enfrente ya sabe de dónde iniciamos rescatando todos los viernes por la noche en sin censura nocturno pues muchas de las opiniones y de los temas que se abordan desde la visión del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y yo asumí la responsabilidad pero ahora resulta querido Fisgón como tienes tanto presupuesto como te estás bañando en dinero dicen que cuánto me pagas por ser parte de ese Instituto Nacional de Formación Política ¿Cómo ves? ¿Cómo me pagan? Bueno mira, te lo aclaro, está clarísimo efectivamente se plantea en un principio que el Instituto de Formación Política tendría un presupuesto importante quiero decirte que ese presupuesto nunca nos ha llegado hasta ahorita no hemos gastado prácticamente nada en el Instituto de Formación Política quien te diga que hemos gastado millones que nos demuestre por favor que hemos gastado millones lo único en lo que hemos podido gastar y esto hasta fechas relativamente recientes es en una nómina de gente que nos ayuda hasta hace una semana eran menos de 20 gentes hasta hace unas semanas eran menos de 20 gentes ahorita ya tenemos 30 y tantas gentes trabajando en el Instituto de Formación Política no son los grandes salarios los salarios son muy bajos de hecho de todo este personal y aclaro una vez por todas lo aclaro a cada rato pero se ve que lo tengo que seguir aclarando que yo no cobro nada hay un salario que está asignado para el director del Instituto y todos los meses yo renuncio a ese salario oye Rafa así ha sido Rafa si tú renuncias a tu salario cuánto me ha pagado el Instituto cuánto me paga Morena sin censura por favor diles la millonada para que entiendan ahora sí agárrense porque son muchos ceros son cero pesos cero centavos ese es el punto a mí se me hace muy chistoso que nos acusen de eso porque lo que no sabe esta gente es que la solidaridad no cuesta y que yo sí creo y de lo que yo estoy convencido es de que somos un movimiento además que se nutre a sí mismo y te voy a decir también los programas que nosotros hacemos en el Instituto tampoco cuestan porque toda la gente que va llega de manera gratuita entonces no les pagamos nada hombre perdón que lo tenga que aclarar de esta manera hay otra cosa mira yo sí te quiero decir una cosa estar en este en este encargo a mí me ha costado muchísimo porque te acusan de un montón de cosas de que si recibes dinero de que si quién sabe qué nunca prueban nada de hecho ni en un momento dado me acusaron en cadena nacional de recibir de estar desviando dinero si quién sabe qué yo exigí pruebas hasta hace más de un año de esta acusación no han presentado nada porque no hay nada ¿no? es una cosa increíble ¿no? a eso a eso a eso me refiero Rafa lo único que me ha cargado que me ha cargado a mí son maledicencias y me apena que ahora te las acarre a ti créeme que esa no era la intención a la hora de que te propusimos esto no, no le damos nada a los compañeros de Sin Consuro yo entiendo que ellos reproducen esos materiales porque piensan que son materiales que valen la pena punto no, pero además lo hacemos con mucho gusto porque creemos que creemos en en esto y estamos en la misma página pero a mí me da risa porque no tienen no tienen otra no tienen otra cosa con qué madrearte a ti o querer madrearme a mí no tienen no hay por dónde pues no pues que le lleguen además yo lo que sí les pediría es que pues que primero que fueran más imaginativos ¿no? porque la verdad son es muy torpe lo que hacen y la otra cosa que pediría es que si van a decir que aporten por lo menos una prueba ¿no? mira a ver las acusaciones que luego estamos recibiendo son increíbles y son y están basadas en nada en absolutamente nada las pueden hacer estrictamente porque no tenemos derecho de réplica en sus medios que eso es muy curioso mira es un debate que hay que plantear entre nosotros es decir ¿por qué les molesta tanto la conferencia mañanera a los consorcios mediáticos? les molesta tanto porque les quitó Andrés la agenda de las manos y estable y les molesta tanto también porque estableció otra cosa a lo que ellos no están acostumbrados estableció el derecho de réplica ¿no? estos medios tenían la costumbre que te podían insultar te podían llenar de lodo y ya ha pasado y no había cómo desmentirlo es decir porque no no te abrían el micrófono jamás es decir a mí me pasa todo el tiempo que cuando cada vez que alguien lanza una una acusación una mentira una de estas cosas es decir no me dan chance de contestar es decir de repente si en algún espacio te abren un cachito te dan apenas dos minutos para desmentir campañas que han durado días esto así funciona ¿no? lo que hace López Obrador en las maneras es establecer el derecho de réplica del presidente perdón yo creo que todos los ciudadanos tendríamos que tener el derecho de réplica en los medios tal vez así la pensarían antes de lanzarse con estas campañas ¿no? porque si estamos viendo de repente que se utilizan cosas increíbles es decir de veras que la la habíamos dicho antes de que iniciara esta campaña que esta campaña sería muy sucia ¿no? lo está haciendo sin lugar a dudas ahora en el caso nuestro es decir yo reto a quien te haya acusado de recibir un peso por parte del Instituto Nacional de Formación Política que presente un documento o algo que pueda fundamentar su dicho es que me lo paga y si presentan algo será inventado es que me lo pagas así como a los senadores del pan en maletas los millones vienen en maletas en efectivo el león piensa que todos son de su condición el león piensa que todos son de su condición pues sí pues sí es que no sabes además la cantidad de acusaciones que nos han hecho es decir son increíbles y es chistoso porque lo que tú dices es cierto muchas de estas acusaciones en realidad están fundamentadas en el modus operandi en la forma de actuar que ellos tuvieron durante décadas entonces mucha gran parte del razonamiento tiene que ser no me van a decir a mí que no están recibiendo nada porque yo cuando hacía eso sí recibía mucho dinero tan cabrones tan cabrones oye Rafa pues regresa pronto hombre no te pierdas y ya sabes que aquí en Sin Censura nos deleita nos deleitamos es un orgullo tenerte aquí y el que no esté oye al contrario yo te lo agradezco y aprovecho para pedir una cosa a la gente que me acusó hace tiempo de haber de haber quien sabe que desviado es decir hace más de un año que me acusaron de eso no han presentado una prueba yo los los conmigo o que se disculpen ya o que presenten las pruebas que tienen porque es claro que no las tienen eso mi querido Rafa te mando un abrazo oye por cierto donde te encuentran en redes sociales en donde seguramente te seguirá el jefe Diego notes en mi sarcasmo en donde te sigue la gente en donde sigue la gente la labor del instituto mira el instituto tiene su propia página no me la sé de memoria me apena mucho este debería de sabérmela este yo tengo una en twitter una una cuenta que es fisbonmonero arroba yahoo.com punto mx y si a ver si esperas tantito el instituto nacional de formación política tiene un este un twitter que es arroba y nft morena bueno pues para la gente que esté interesada ahí está la información te mando un abrazo tú sabes que te respeto te admiro y aquí estamos igualmente se te quiere igualmente rafa y es un gusto y es un gusto y se aprecia muchísimo tu labor es decir el trabajo ustedes están haciendo es muy importante hay algo que luego que los consorcios están entendiendo que les molesta mucho es que ellos perdieron credibilidad y son espacios como este los que están los que los han ido a suplir y eso es lo que no te perdonan a ti no no lo perdonan te mando un abrazote rafa no hasta allá bye rafael barajas el fisgón director del instituto de formación política de morena hablando con nosotros sin censura y dejando la víbora chillando oiga déjame